Finalmente lograron el cupitrazo en el gobierno petro de la tributaria. Como entra la tributaria, sales y modificaciones intransigentes con la posibilidad de hacer cambios, con un talante antidemocrático y hoy se empieza a materializar una tributaria que va a asfixiar a los colombianos, que va a aumentar el desempleo, la pobreza y la inflación. Este gobierno sí batió todas las marcas en el trámite poco serio de una reforma. Porque hoy empezaron a votar esa ley y fueron aprobando muchos artículos y la votaron sin que el Ministerio de Hacienda ni los ponentes hubieran dicho cuánto vale cada parte, cada parte de lo que se está aprobando, cuánto es lo que nos van a sacar en cada parte de la reforma. Esos congresistas votaron como unos irresponsables, no sean irresponsables senadores y representantes de la bancada gobernista del presidente Petro. Claro, y lo hacen así porque no quieren que se sepa qué es lo que está pasando. Ellos no quieren que sepamos cuánto es que le van a sacar a los más pobres en su comida con el cuento de que es que los van a volver más saludables. O cuánto les van a sacar a las clases medias y a los pensionados que porque es que ahora hacen parte de los más ricos de Colombia. O cuánto le van a sacar a las pequeñas y medianas empresas con el cuento de que son tan poderosas como las más grandes empresas y las transnacionales. Una irresponsabilidad, señor Ministro de Hacienda. Y usted recordará ya que yo desde ayer le solicité cordialmente que dieran estas... No, no nos pueden tratar como súbditos de la casa de nariz. Somos ciudadanos los colombianos y tenemos derecho a que se nos informe a plenitud para poder opinar. Y señores congresistas, no sean irresponsables. No legislen de esa manera en contra del interés nacional. Hace unos minutos Miguel Uribe Turbay, que es uno de los miembros de las comisiones económicas en el Senado de la República, envió un mensaje muy preocupado y sobre todo indignado por lo que pretenden hacer con una reforma tributaria que no ha tenido amplio debate. No lo ha tenido porque hasta ahora se conoce el texto. Y hasta ahora se van conociendo cuáles son las proposiciones que se le introducen para poder llegar a un acuerdo. Claro, van a terminar aprobando esto en bloque y van a toda velocidad. Lo hacen de la manera como lo pretenden por una sencilla razón. Aprobarla a todo costo. Vamos a escuchar brevemente qué fue lo que acabo de decir en 40 segundos sobre lo que está pasando en el Congreso. En este momento está comenzando la sesión con la que pretenden pupitrear la reforma tributaria. Solo dos días han permitido para el análisis de un documento que tiene más de 50 modificaciones a los 69 artículos originales y más de 16 artículos nuevos. No solo es antidemocrático, sino también es responsable. Que el gobierno Petro pretenda atropellar este debate y evitar que se pueda profundizar, que los colombianos conozcan el efecto. Muchas personas en estos días han denunciado que esta reforma es incluso peor a la que originalmente se presentó. Así que vamos a hacer todo el trabajo para evitar que se pupitree, pero especialmente convoco a la ciudadanía y a los medios de comunicación que nos apoyen para que este gobierno no atropelle a los colombianos, no asfixie la economía y no aumente la pobreza. En eso están en estos momentos, doctor Fernando, las comisiones conjuntas tratando de hacer debate y a esta hora se votan impedimentos frente a algunos de los artículos. Bueno, y es que realmente una reforma tributaria es el camino más fácil y más directo para crear pobreza. No cabe ninguna duda, ¿no? Sí, mayor riqueza no puede haber cuando las personas que generan empleo, que generan riqueza, son cargados con altos impuestos, que es algo que no entiende la extrema izquierda. La extrema izquierda cree en su resentimiento que quitarle a los más ricos hace ricos a los pobres, cuando es absolutamente fantasioso. No existe, no funciona de esa manera. Pero ellos creen que modelos como el de Venezuela, el de Cuba, el de Nicaragua, son modelos exitosos. Sí, pero ¿cómo pueden creerlo, Demar? Yo me pregunto, ¿cómo hace uno para creer que el modelo de Venezuela sea un buen modelo? Una nación que era la rica, la ultra rica, la mil veces rica Venezuela y donde hoy la gente literalmente se muere de hambre. Entonces, ¿dónde está el modelo bueno? ¿Dónde está el modelo bueno en Cuba? A propósito, Demar, ¿se volvió a saber algo sobre lo que pasó finalmente en Cuba con el paso del huracán Gion? No, señor, no. De eso no habla mucho, ¿sabe? Por lo menos en Colombia la noticia es que Petro pide que saquen a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo. De lo demás, no, muy poco. Y veo muchos artistas... Pues, doctor Bernal... Veo muchos artistas arrepentidos con Petro. Uno de ellos es Rudolf Holmes. Rudolf Holmes siempre dijo que Petro y para arriba y para abajo con Petro. Hoy escribe lo siguiente. Todo lo que se ha conseguido desde que derogamos al control de cambios amenaza con volverse moda retro. Control de cambios. Crédito dirigido o no recuperado. Prohibición de importación en el mercado negro. Solamente hace falta la Junta Monetaria en el papel de Banco de la República. Esto respecto a un trino que ayer sacó Gustavo Petro criticando al Banco de la República y muchos han interpretado que, y esto ya lo había hecho Gustavo Petro en campaña, está intentando o por lo menos está dando pasos a quererse hacer con el control del Banco de la República, lo que sí sería el desastre absoluto. ¿Decía alguna cosa, Cindy? ¿O la escuchamos? Sí, doctor Fernando, sí, a propósito del tema de Cuba, que quería comentar que las protestas siguen, doctor Fernando, pero lo que se ha denunciado entre ayer y hoy es que se ha exacerbado un poco la respuesta del régimen castrista y algunas ONG cubanas denuncian violencia extrema por parte de las fuerzas del Estado. Lo que está haciendo el régimen, doctor Fernando, es que parte de sus funcionarios de seguridad del Estado se visten de civil y están entrando a las manifestaciones para golpear y agredir a los manifestantes. Entonces esa es la denuncia que está haciendo en este momento. Todavía más del 50% del territorio cubano está sin luz y las manifestaciones siguen, la gente sigue en la calle, pues ya no sale la policía pues vestidos con sus uniformes a detener a la gente, sino que están vistiéndose de civiles para infiltrar las manifestaciones y agredir, agredir, perdón, yo no sé por qué lo estoy haciendo mal, agredir a los manifestantes. Esa es la denuncia que se ha hecho entre ayer y hoy. Bueno, pero yo me pregunto al margen de las agresiones y al margen de las declaraciones y de los discursos, ¿hay luz o no hay luz en la isla? No señor, lo que le digo, todavía más del 50% del territorio cubano sigue sin luz. Es lo que dicen estas ONG. Bueno, entonces eso no se arregla a golpes. Eso pues con cachiporras y con violencia contra la gente no arreglan los tendidos de luz. Es que son tendidos antiguísimos. No se ve, doctor Fernando, que el régimen esté haciendo nada para restablecer el servicio, porque incluso llegaron a decir algunas fuentes del Estado que por 15 o 20 días para arreglar el fluido eléctrico. Y lo último que trascendió la semana pasada, recuerda, es que el gobierno cubano había pedido ayuda a Estados Unidos. Entonces, pues, Estados Unidos no se le iba a dar. 15 o 20 días, hágame el favor. El cálculo, además. 15 o 20 días. No tienen ni idea de lo que pueden hacer. No se le olvide que en su comienzo, ¿cómo se llama el mandamás de Cuba? ¿Díaz-Canel? Sí, Miguel Díaz-Canel. Miguel Díaz-Canel dijo que al día siguiente empezaba la recuperación del tendido eléctrico y que en muy pocos días toda la isla iba a tener luz. Y llevan 15 o 20 días. A partir de ahora. A partir de ahora. ¿Y cuánto hace que pasó el huracán? Bueno, en la Florida. Ya más de una semana, ¿no? El martes cumplió una semana. En cambio, en la Florida, vendimos el dato ayer que más del 95% de la Florida ya tenía luz. Y en la Florida golpeó mucho más duro en Cuba. Son regímenes distintos, formas distintas de entender la vida. Y mire usted lo que está pasando en la pobre Dios santo. ¿Hay alguna estimación de cuánto va a subir el precio del petróleo por el recorte que hizo la OPEP? ¿De los 2 millones de barriles diarios? Doctor Fernando, no he visto el dato. Me tocaría buscarlo, pero no. No he visto en este momento ese dato hasta ahora. Bueno, un daño tremendo para los países que son puramente consumidores de petróleo. Entonces, los demás países felices. Seguramente quienes van a ser el gran sacrificio de venta de petróleo son Arabia Saudita y los demás países productores. No creo que los Estados Unidos se comprometa a semejante barbaridad. Los Estados Unidos que hoy por hoy es el primer país productor de petróleo en el mundo gracias a lo que está prohibido aquí en Colombia, ¿no? Sí, al fracking, doctor Fernando. Muy bien, muchas gracias por recordarlo. Gracias al fracking, los Estados Unidos es el principal productor de petróleo. Gracias. 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 Gracias.